Bueno, y vamos a hablar del Museo Pachauta de Copacabana, que es una muestra de que el turismo en este municipio debe ser impulsado. Refleja una muestra de las principales costumbres y las manifestaciones que se viven en este lugar. Compuesto de cinco distintas salas, con temas como medio ambiente, costumbres y manifestaciones culturales, turismo, la mujer de Copacabana, y la más importante, tejidos. Es como está compuesto el Museo Pachauta del municipio de Copacabana, un lugar bastante particular y conocido por muy pocos bolivianos. Estas salas, como bien visto, nos enseñan, además nos muestran nuestra identidad cultural, nuestros ancestros, lo que nos han dejado, evidentemente, para que nosotros sepamos y repliquemos estos conocimientos. Este museo en su interior posee una riqueza de imágenes y enseres que fueron montados para expresar la riqueza en turismo que posee este municipio. Una de las piezas más significativas que posee este espacio son los tejidos hechos a mano por personas originarias de Copacabana, bordados que ya no son hechos por los pobladores con esta técnica, puesto que la ayuda de la maquinaria hizo que se pierda esta esencia. En la sala de tejidos tenemos tejidos con figuras que en la actualidad no se está haciendo y evidentemente han sido donaciones de algunas hermanas de las comunidades que nos han donado. Lamentablemente el Museo Pachauta no obtiene la atención necesaria de turistas nacionales, quienes al visitar Copacabana prefieren hacerse presente en otros lugares del pueblo, dejando de lado esta exhibición. Pues según el responsable del museo, por día son de 5 a 6 turistas, entre nacionales y extranjeros, los que visitan este espacio. Y en caso de que se presenten días de bastante afluencia de turistas, estos oscilarían en un máximo de 40 personas por día. Se necesita un poco de promoción. La gente que generalmente viene solamente visita lo que es la iglesia, luego el Calvario, la Orca del Inca y alguno que otro más. Pero lo que se necesita evidentemente es que la promoción es muy necesaria para difundir, promocionar el Museo Pachauta que se conozca a nivel nacional e internacional. Para que este y otros espacios turísticos de Copacabana sean promocionados y reciban una mayor cantidad de visitantes, la Alcaldía de Copacabana fortaleció las actividades del Centro de Promoción Turística para que la cultura, tradiciones y creencias de la región sean conocidos por muchas más personas.